Y no, no, ahora sí que mandamos con el caucho Y le recordamos que acá va nuestra vida Nuestra canción, vamos a ver Con allá Con las calmas arriba Let's go No le vuelves arriba, se escucha mejor Levantamos, levantamos el cariño Sin cansarse, sin cansarse Vaya Qué bonito Oiga esta canción, le vamos a cantar fuerte Vamos a cantar el primer disminuido de la noche Venga, caballero Siguiente programa Yo sé que no me amabas Como yo te amo en ti Pero fue puras palabras Por eso viven Y aquí vamos a cantar Tanto de tu lado Para no volver Jamás No agarras lo que he sufrido Pero me aleje de ti Prefiero estar lejos No se escucha Prefiero estar lejos Y no contigo y chorando Prefiero estar lejos Por acá Prefiero estar lejos Y no contigo y chorando Y levante, 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 cariño Levante, 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 levante Fuerte Esa llamita, por favor Vamos a cantar fuerte Otra vez Pensé que tú me amabas Como yo te amo en ti Pero fue puras palabras Por eso viven Y levante, levante, levante Yo me marcho de tu lado Cuando no vuelve Jamás No agarras lo que he sufrido Cuando me aleje de ti Y cantamos fuerte Vamos a ver Prefiero Prefiero O se escucha Prefiero estar lejos Y no contigo y chorando Prefiero estar lejos